Que si que tengo, me preguntas al mirarme pensativo Que estoy muy serio y cual es el motivo Y simplemente las palabras no saldrán Locas fantasías, las que tengo contigo de día en día Te acaricio con mis manos completitas Es imposible dejarlo de pensar Te seré sincero, cuando miro tu cuerpo me prendo Que me acercas y brotan más deseos Verte desnuda es mi más grande opresión Cuando me das la espalda, tus caderas me dejan sin palabras Y tus piernas son las que más me encantan Me disculpas si soy sincero de más Hacerte bien mi cama, sé que lo voy a lograr De veras te deseo mamacita Te seré sincero, cuando miro tu cuerpo me prendo Que me acercas y brotan más deseos Verte desnuda es mi más grande opresión Cuando me das la espalda, tus caderas me dejan sin palabras Y tus piernas son las que más me encantan Me disculpas si soy sincero de más Te seré sincero, cuando miro tu cuerpo me prendo Que me acercas y brotan más deseos Verte desnuda es mi más grande opresión Cuando me das la espalda, tus caderas me dejan sin palabras Y tus piernas son las que más me encantan Me disculpas si soy sincero de más Hacerte bien mi cama, sé que lo voy a lograr ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!